He comprado algunos accesorios para el iPhone 15 Pro Max Así que pues en este video vamos a hacer el unboxing y los vamos a probar, a ver que tal Ya por acá tengo la bolsa Creo que se ve un poquito apretado todo Pero pues bueno, la verdad es que no tengo mucho espacio aquí Listo, entonces como pueden ver Tengo un paquete, dos, tres y cuatro Pero dentro de estos paquetes hay otros paquetes Entonces primero vamos a empezar con este pequeñito Vamos a destaparlo a ver que hay aquí adentro Creo que aquí es donde viene el cable MagSafe Compré un cargador MagSafe Entonces sí, efectivamente pues aquí es donde viene Entonces vamos a abrirlo Entonces así es como viene Yo sinceramente me imaginé que este círculo era como un poco más pequeño Pero pues no lo veo bastante grande Vamos a colocarlo a ver que tal Bien, vamos a hacerle la prueba Para ver que tan fuertes son los imanes Y pues vemos que sí son bastante fuertes Entonces ahora vamos a probarlo Ya lo tengo conectado al enchufe Bien, y como pueden ver Pues ahí tenemos la animación de MagSafe La animación de carga Ya sería de pronto hacerle algunas pruebas Para ver que tan rápido carga con este cargador Ahora entonces vamos a hacer esto a un lado Y vamos a seguir con esta otra bolsa gris No sé si eso cuente como ASMR Pero pues ya ustedes me lo dejarán saber De igual forma voy a dejar los sonidos de estos plásticos Por si de pronto a alguien le gusta escucharlo Aquí tenemos una funda Que la parte de arriba es rosada Y la parte de abajo es como un tipo de gris Es como gris azulito tal vez Vamos a seguir mirando Y aquí tenemos esta otra funda Que es completamente verde En la parte de arriba Y como un azul marino No, un azul marino no Es como un azul verdoso Digámosle así Por la parte de acá abajo Como pueden ver Aquí tenemos los imanes para el MagSafe Que también lo vamos a probar Y aquí tenemos una funda completamente morada Vamos primero a probar esta funda Pues ya que es la que saqué primero Y entonces como puedes ver Pues así es como se ve el teléfono Aquí en este módulo de cámaras Como en este anillo que tenemos Dice So Cool So Cool So Cool Por aquí tenemos el huequito para el botón de acción Los botones de subir, bajar volumen Hunden bastante bien Acá el botón de encendido, apagado y de Siri Son bastante suaves Y por la parte de abajo Pues tenemos los cortes para el micrófono El parlante y para el puerto USB-C Ahora quiero ver si el cargador MagSafe También se pega con esta funda Y si queda pegado Pero no queda muy fuerte O sea, esta funda no es compatible con MagSafe Ahí se siente que se pega Ahí quedó pegado Pero no es fuerte Porque se despega fácilmente Entonces ahora vamos a probar esta verde Que se me hace muy bonita Por la parte de adentro Vemos que tenemos aquí el imán Para pegarle el cargador Algo bastante interesante de esta funda Es que los lentes ya vienen protegidos Porque mira que ahí se ve que tienen un cristal Pero solamente para los lentes Porque para el flash no tiene completamente nada Simplemente tiene el hueco Para el micrófono también Pues bueno, obviamente Y para el sensor LiDAR también tiene un hueco Entonces ahora vamos a ponerlo A ver como se ve Creo que esta funda no tiene ninguna animación Pues bueno, no es una funda original Entonces por eso es que no tiene ninguna animación Y pues así es como se ve Vamos a ponerle entonces ahora el cargador Y vamos a ver que tan fuerte es Pues vemos que si se pega ahí con los imanes Pero no es tan fuerte Como si estuviera directamente con el teléfono Ya que se puede levantar bastante fácil Los botones de subir, bajar volumen Se siente bastante bien Es que hay algunas fundas que son como muy fuertes O sea, son como muy duras Entonces como que tienes que hacerle mucha presión O presionarlo muy fuerte para que puedan funcionar Con esta funda no Están bastante suaves los botones Para la parte de abajo no tenemos corte Ni en el micrófono Ni en los parlantes Simplemente tenemos como un montón de agujeritos Ahora vamos a destapar la funda rosada O como rojizo Es que es como un rojito muy claro No es como rosado Sino que es como un rojo muy clarito Con esta funda es exactamente igual a la anterior Tenemos aquí los lentes para proteger la cámara El MagSafe exactamente igual Vamos a ponerlo Y entonces así es como se ve Por la parte de al frente se ve así Entonces vámonos ahora con el siguiente paquete Vamos a destapar este otro A ver que es lo que viene aquí adentro Y aquí adentro también vienen más fundas Ya vamos a mirarlas de una en una Y también trae esos accesorios Para colocarlos en algún cable Vamos a destaparlo Simplemente le metemos como la primera parte Y lo demás lo vamos enrollando Entonces así es como ya va entrando Y ya casi terminamos de enrollarlo Creo que aquí ya simplemente lo metemos por acá Por esta parte de aquí Y listo Y como puedes ver entonces ahora Nuestro cable tiene un poco más de protección Vamos a mirar primero esta murada Tiene un estilo como metalizado Se me hace que se ve muy bien Vamos a destaparlo por acá Aquí tenemos la manzanita Vamos a quitarle también esta protección que tiene aquí Entonces así es como queda Entonces ahora vamos a probarle el MagSafe A ver si de pronto se pega o no Pues vemos que no Se queda un poquito pegado Pero de igual forma queda muy suave No queda bien firme Entonces en cualquier momento puede que Se deslice y ya se sale Vamos ahora a destapar los otros Esto si no vamos a ponérselos Porque pues son prácticamente el mismo O sea son la misma funda Simplemente que en colores diferentes Entonces esta es la funda en color negro Y me acabo de dar cuenta Que se arrancó una parte de la manzanita Bueno este color si que me gustó bastante Pero pues esa parte de la manzanita Si Bastante mal por ahí Vamos a destapar ahora el rosado Este estilo así metalizado Se me hace que se ven muy bien Ahora vamos a destapar el dorado Aquí tengo este en color dorado también Vamos a quitarle esto A ver voy a quitarlo suavecito Para que no se le vaya a arrancar la parte de la manzanita Entonces listo Fíjate este dorado como se ve bien Este dorado me gusta bastante también El negro y el dorado Por acá el rosado El rosado y el dorado Y ahora vamos a seguir con este otro paquete Y aquí tenemos más fundas también Pero estas fundas son muy bonitas Como puedes ver Vamos a empezar entonces con la negra Aquí también tenemos más accesorios Para proteger nuestro cable Vamos a destapar la negra primero Tenemos aquí los imanes El famoso anillo para el MagSafe Entonces así es como se ve ya con la funda puesta Los botones también son muy suaves Para el botón acción Si no tenemos como un botón aquí en la funda Sino que tenemos ahí el hueco Ahora vamos a destapar el color azul Este es como un azul No sé muy clarito Vamos a ver Es como un azul grisáceo Entonces vamos a probarlo con este Bien así es como queda Vamos a mirarlo por delante Se me hace bastante bonito también Vamos ahora a mirar La otra funda Esta es en color morado Vamos a ponérsela también Pues por qué no Algo que he descubierto con estas fundas Es que queda el teléfono como un poco más apretadito Y no Estas no son fundas para el iPhone 14 Pro Max Porque si fuera para el iPhone 14 Pro Max El módulo de cámaras no encajaría bien Pero estas fundas si quedan como un poquito más apretadas Entonces así es como se ve por la parte de atrás Y así es como se ve por la parte de adelante Y ahora por último vamos a probar La que si es completamente gris La parte del MagSafe Tiene como una textura Tiene como una textura aquí Esta es prácticamente como el mismo color del dispositivo Este es titanio natural Pero de igual forma se ve gris O sea con estas luces se ve completamente gris Bien queda bastante firme Así es como se ve por detrás Y así es como se ve por la parte de adelante Pero el problema viene siendo en las cámaras Es que literalmente se ve como si estuvieran sucias Pero uno las limpia y sigue igual Sería quitarle como ese cristal que tiene aquí Aunque no es cristal es como plástico Sería quitarlos y yo creo que así ya se vería mejor Pues aquí se ven bien O sea no se ve sucia la imagen ni nada de eso Pero pues ya sería como probarlo en un escenario diferente Y entonces pues eso sería todo por el unboxing Del video de hoy Aquí vamos a colocar las fundas Entonces como puedes ver tenemos estas cuatro En cada color Tenemos gris, morado, azul Azul grisáceo, llamémosle así Y el color negro Ahora vamos a colocar también Las fundas metalizadas Entonces aquí tenemos el morado Aquí tenemos el rosado Por acá tenemos el negro Y acá tenemos el dorado Estas fundas metalizadas se me hacen muy bonitas Estas de acá también se me hacen bonitas Pero creo que estas son las mejores Y por último Las primeras que destapamos Que tenemos esta morada Que sinceramente es como la que menos me gustó Tenemos esta verde con azul Y tenemos esta rosada con azul oscuro Es que a ver Dime que color es este Es que aquí en la cámara no se ve de la misma forma Es como un color azul oscuro Pero medio clarito No sé Es como un color extraño Entonces ahora Las que más me gustaron Vamos a acomodarlas de en primer lugar Al tercer lugar O el tercer puesto En primer lugar vamos a colocar las metalizadas Estas metalizadas se ven muy bien El mejor color sería el dorado El negro y el morado El rosado pues casi como que no me gustó tanto tanto Pero pues estos colores son muy bonitos En segundo lugar serían estas fundas Esta azul Azul grisácea Y la gris completamente Después por último la negra Porque la negra no se ve como tan brillante O sea fíjate aquí como se ven brillantes estos anillos En la negra no se ve así En tercer lugar sería esta verde y esta rojita Es que es como un rojo muy claro Porque fíjate aquí por ejemplo El rosado como se ve en este Y el rojo como se ve en este Y en último lugar Creí que solamente sería como tres Pero no es que este merece un último lugar Porque esta funda si está feita Y pues bueno entonces Eso sería todo por el video de hoy Ahora déjame saber acá abajo en los comentarios ¿Cuál de estas fundas te gustó más? Si no te gustó ninguna Pues está bien Déjamelo saber en los comentarios Que no te gustó ninguna En caso de que te haya gustado alguna de las metalizadas Déjame saber cuál de esos colores te gustó más Suscríbete Regalame un like Y muchas gracias por ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!